Centrarse en la experiencia del cliente. Nuevamente, vamos a utilizar tips de la psicoterapia gestalt aplicada en las ventas. Y este tip número uno se me hace bien interesante. Centrarse en la experiencia del cliente. Subrayo esta palabra. Es decir, en lugar de estar hablando de las características, de los beneficios, de puntos técnicos o tecnicismos de nuestro producto, de nuestro servicio, de nuestra solución, es más importante conectar con las experiencias. Es decir, ¿qué quiere decir esto para ti, prospecto? ¿Qué quiere decir esto para ti, cliente? Ya lo hemos hablado muchas veces antes en Cállate y Vende, pero esto se me hace bien interesante verlo aterrizado como esta terapia, insisto, con fundamentos de psicología. O sea, si yo veo la característica, tengo en mis manos mi celular, si yo veo la característica de este celular que tiene una pantalla, no sé, de 4.5 pulgadas, de 5 pulgadas, vamos a ponerlo así, es una pantalla de 5 pulgadas, es una característica. No es una ventaja, no es un beneficio. La ventaja es qué significa esa característica. Y por último, el beneficio vendría siendo aterrizado a la experiencia, centrado a la experiencia del prospecto. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa para ti específicamente, persona que estás frente a mí, prospecto X? ¿Qué significa para ti que la pantalla del celular mida 5 pulgadas? Esto puede ser muy diferente si estoy hablando con prospecto A a si estoy hablando con prospecto B. Nuevamente, para prospecto A, el hecho de que el celular tenga una pantalla del tamaño de 5 pulgadas significa algo diferente y tiene un beneficio distinto al prospecto B. Ambos van a utilizarlo de forma diferente. Tal vez para el prospecto A, quiere decir que va a poder ver sus videos y disfrutar sus series favoritas en una pantalla un poco más grande. Mientras que para el prospecto B, que se la pasa leyendo y lee muy seguido, vas a poder tener más párrafos en esta pantalla y disfrutar más tu lectura. ¿Te das cuenta? Es la misma característica, es el mismo celular, pero está centrado, bajado, tropicalizado, personalizado, totalmente centrado, insisto, en la persona que tenemos enfrente. Y este tip número uno considero que es bastante poderoso. Nos estamos enfocando, nos estamos centrando en la experiencia, en cómo va a percibir, en cómo va a sentir, qué resultados va a obtener la persona específicamente que tenemos enfrente. Y cuando hacemos esto constantemente, nos damos cuenta que no existe ninguna presentación de ventas mágico, musical, generalizada.